Gracias, gracias por su asistencia. Mandamos saludos como no, por mucho gusto. Vamos a dar saludos para la señora Marta y su hija, y cuáles que lo acompañan esta noche. Bienvenidos sean, bienvenidos sean a todos como no, por mucho gusto, para todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar el material número 7 de esta melodía. Recordamos esto desde así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los amigos de Mario! ¡Muchas gracias! Continuamos, seguimos rápidamente con otros días. En esta noche, nada, nada, bienvenido a toda la gente que viene llegando. Amigos que ya están con nosotros. Nada, nada, no, claro que sí. Tomando ya su mesa. Así que vamos a continuar, seguimos rápidamente con más temas. ¡Gracias! Si nosotros continuamos, ¿cómo no seguimos tomando los días? Para que usted empiece a bailar. Empiece a gozar esta noche bonita y sabrosa. Vamos a recordar unos temas de ayer, bailamos, que es así. ¡Gracias! 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 más temas de ayer, claro que sí, así que continuamos seguimos con más temas si nosotros seguimos seguimos con más temas para que usted siga